Hola, 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 hola a todos, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa, bienvenidos a otro Nara que ver, las 13 de la tarde nos reencontramos en Canal 9, yo sé, Franquito se levantó a las 6 de la mañana, si me ven cara de agotada, de no doy más, es por Franquito, es la culpa de Franquito, bienvenidas a otro sábado, hermoso, que como les digo siempre, cada vez somos más, nos acompañan todos los embarazados a este programa que lo hacemos con mucho amor, el programa más buena onda de la televisión argentina, en un ratito embarazada, que ahí la vi detrás de cámara hermosa, Maggie Bravi nos viene a contar de su embarazo, que lindo, la voy a tocar, a ver si quedo yo, que se sabe, que se sabe, bueno, me voy a dar un lujo de esos que te das, de vez en cuando, porque en un ratito voy a estar conversando con Héctor Díaz, me lo investigué a Héctor, de principio a fin, vamos a estar conversando con él, y después la historia de vida superadora de José Luis Tenaglia, que además tiene un condimento muy especial, porque él es productor del programa, y encima lo queremos mucho, así que todo eso, pero vamos a hablar de alguien que yo digo, es empresaria, es trabajadora, porque lo importante es que es muy trabajadora, bailó, pero desfiló, hizo, yo no te puedo explicar, primero, conductora, directora, actriz, hizo de todo, ella es una actriz muy pasional, bienvenida a la señora Laura, Fidalgo, gracias, yo no creo que sea la primera que venís a mi programa, es verdad, no, pero, mirá que hermosa, mi amor, bienvenida, no, pero me parece que en pandemia hicimos vía Zoom, vía Zoom, me parece, tantas, tantas batallas que, no me acuerdo, en pandemia, en pandemia, y durante, no se para, viste, parece, yo siento que tengo 300 años de vida, ¿no? Porque... Recién, recién leía esto de, viste, la sucesora del Nelly Dalovato como bebé. Ah, en su momento. Y yo digo, para, en su momento, digo, eso yo no me lo acordaba, y decía, ¿y cómo hiciste con tu familia? ¿Los llevaste al teatro? ¿Cómo fue ese momento? Quiero arrancar con ese dato. Uf, eso, mucho tiempo, mirá, eso fue maravilloso porque, en realidad yo venía, no quiero otra vez sacar el huincofón con el currículum, no es currículum, pero un poco es que yo a veces también lo utilizo esto, ¿no? El tema de ir a las notas y hablar, porque, es más, se lo decía el negrito, el productor, cuando uno ve la tapa o ve la marquesina, lo importante, ese es el final, la foto final, lo importante es cómo uno llega para hacer eso, ese camino, ¿no? De trabajo, del esfuerzo, gracias a, de la disciplina, ¿no? La constancia. La constancia, perseverancia, como lo digo a mis alumnos, tiene que ser la gota de la piedra, la gota gana por voluntad, tenacidad, perseverancia, perseverancia y no por fuerza. ¿Y a qué edad arrancaste vos? No, yo empecé a bailar a los tres años y medio, pero lo que vos me contás, cuando ingreso al Maipo, yo ya venía trabajando en Tato de América, en Good Show, en Juate con Todo, en Badía y Compañía, desfilaba, o sea, desfilaba para Pancho, para Dotto, que Pancho me decía, ahora, dedicate a desfilar. No, no, lo mío no es el desfile, lo mío es el baile, la danza, el arte, esto lo hacía como un medio para poder pagarme las zapatillas de punta, las clases y demás. Pero, bueno, fui coreógrafa de Manuel Ortega, tengo mucha sed, perdón. No, por favor, escúchame. Pará, te cuento esto. Entonces, cuando soy coreógrafa de Manuel Ortega, nos vamos a Paraguay, con Carlita Noval, otra bailarina excelente. Entonces, cuando vuelvo a Argentina, me dice Ricky, que había sido mi coreógrafo de Tato de América, me dice, presentate que hay una audición para el Maipo. Y ahí fue que, bueno, yo le decía a papá, a papá, ¿cómo llego al teatro? ¿A Ricky Paso le decía a papá? No, 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 llego a mi casa, a mi papá. Digo, che, papi, ¿dónde queda el Maipo? Yo no tenía idea de dónde quedaba el teatro y demás. De Flores. Claro, yo soy de Flores, nací en Flores. Y ahí, en ese momento, nada, me acuerdo que mi papá, bueno, te tomaste el 126, de ahí al subte, bueno, tuve una combinación y llego al Maipo y ahí audiciono, que me toma la audición Lino Patalano. ¿Cuánta gente había en la audición? 300 chicas. 300 chicas. 300 chicas se presentaron a la audición. ¿Vos llegaste, ves una cola de 300 chicas? No, ya habían pasado, habían pasado, porque hacía días que estaban audicionando. Sí. Entonces, yo llegué corriendo porque me tuve que tomar colectivo, subte, todo. Encima, me acuerdo, tenía unas zapatillas rotas, bueno, nada, una zapatilla, una remerita de sarakey. Bueno, nada, muy como, que a veces, muy inconsciente a dónde iba. Entonces, que en parte, digo, qué lástima que a medida que uno va creciendo y demás, esa inconsciencia se va perdiendo, ¿viste? Y bueno, me acuerdo que llego y me dice el negro de la puerta, me dice, dale, dale, que sos la última. Sí, sí, lo que pasa es que antes no pude. No, 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 dale, dale, pasa. Y cuando... Enrique me dice, andé y llévate una coreografía y un cassette con una música. Va, yo llevo el cassette, que sé esta música, por eso la ponen, gracias. La ponen, por eso la ponen. Y bueno, y me acuerdo que llevo la... esta coreografía que ahora te cuento que la había una vez en casa, en un momento de ocio, la había creado. Practicado. Porque había una gotera que me molestaba en casa y yo, soy la chica solución, ¿cómo hago para tapar esa gotera? Entonces, del ocio y del aburrimiento, estaba esta música sonando y yo empiezo a jugar, ¿no? Esquivando la gotera a tiempo, ¿no? Entonces, jugaba, jugaba, bueno, quedó. Entonces, cuando me dicen, presentate para esta audición y traigo una coreografía hecha, digo, yo tenía una coreografía armada, ¿cómo era? Bueno, un poco la volví a recrear y la presento. Entonces, me toma la audición Lino Patalano, que yo no sabía quién era, que es mi papá artístico, que falleció, mirá, encima mi papá falleció el 9 y Lino el 10, mi papá terrenal y mi papá artístico. Todo, ¿viste? Fue un año difícil el año pasado. Bueno, y a raíz de eso, presento la coreografía. Después estaba Lino Patalano, Elio Marchi y Enrique Pinti, estaba en el fondo, yo no lo veía. Claro. Bueno, y me dicen, bueno, y ahí me hacen, mostré esta coreografía, después me hacen, ¿me hice cantar? Sí. Yo no cantaba porque en casa era canto, danza o teatro. Bueno, danza, danza. Y me acuerdo, empiezo, cuando me levanto, tiré una, bueno, y después contaba alguna anécdota, bueno. Y a raíz de eso, que Lino me decía, ah, yo fui con un calentador porque... ¿Vá qué lindas fotos que estamos viendo? Te estamos viendo con Pinti. Me acuerdo que las chicas iban con medias red, las mallas, como muy exuberantes, y yo iba con un calentador, que es un osito, se le dice osito, ¿viste? Muy bailarina y zapatillas. Y Lino me dice, bueno, sacate el osito que tenés las medias y la malla para ver. No, no, yo soy bailarina, soy bailarina. Aparte, yo nunca soñé con las plumas, con el brillo, a mí nunca me gustó. Yo soñaba con el colón y las zapatillas de punta y el tutú. Nada más. No, claro, a mí el tema vedete. Entonces, no, no, bueno. Termino la audición, me dice, bueno, cambiate que queremos hablar con vos. Bueno, ahí me tiraban halagos, que yo, no sé, de mil castings, no sé, 999, me dijeron que no. Entonces, era como, uy, uno más. Y gracias a Dios, bueno, Lino me decía, no, vos sos sensual, sin ponerte en sensual. Bueno, técnicamente, bueno, halagos, que yo decía, uno más, que me tiré, después no quedo. Viste, como ya tenía esa cosa de la desconfianza. Una maleducada, porque era Lino Patalano, representante de Julio Boca. O sea, venía la Isaminelli, los Lelutienos, Maleandro, Eleonora Casano, todos cracks. Y yo mamé todo eso, Enrique Pinti. Bueno, y después de todo eso, yo dije, bueno, lo voy a pensar. Me dice Lino, mirá que el tren pasó una sola vez, o te subís o pasó. Y yo le dije, bueno, pero yo lo quiero pensar, porque yo vedete, no, yo soy una chica. Fíjate, una nada, una tonta, nada, inconsciente total. Me voy, cuando llego a casa, le comento a reunión, papá, mamá y mi hermano, le comento de qué se trataba, que no me habían dicho de Enrique Pinti. ¡Ay, qué calor! Entonces, no me habían dicho que era para la vedete de Enrique Pinti. Entonces, yo digo, bueno, lo primero que hago, agarro un diccionario y leo qué significaba la palabra vedete. Y cuando leo que vedete era como en lo suyo lo mejor, te destacabas en lo que, no sé, como periodista te destacabas. Bueno, yo dije, ah, eso me gustó. Bueno, papá me contaba la anécdota de Lobato, de, bueno, de todas las vedetes que habían pasado en toda la historia de la Argentina. Y bueno, y ahí, a los dos días, me llama Elio Marchi y me dice, bueno, queremos hablar, dice, por favor, con la señora Laura Fidalgo, yo tenía 20 y pico. Le digo, sí, soy yo. Bueno, queremos tener una respuesta tuya. Ah, bueno, bueno, pero a mí me gustaría ir y hablar personalmente. Sí, claro. ¿Qué era? O sea, Patalano, El Uno, Del País, Elio Marchi, todo. Que después encima tuviste una relación hermosa, estabas en la casa, conocías a todos. O sea, Lino fue como tu padre artístico real. O sea, porque vos pasabas mucho tiempo con él, ¿no? Fue literal. Estoy muy empapada, ¿no? Ay, sí, qué calor. Ahí estamos prendiendo el aire. Sí. Lino, sí, mi papá artístico, 100%. Yo compartía, íbamos su ponte a la quinta en Moreno, íbamos todos y estaba Enrique. Bueno, después cuando me dicen de estar al lado de Enrique Pinti, que yo lo veía en el, ¿cómo es? En el show de los pingüinos, yo lo admiraba. Yo pensaba, ¿no? Porque ahora, siendo la dueña de diferentes academias, vos le podés contar esto a tus alumnos, pero también esta de poder darles mensajes esperanzadores. Porque como vos dijiste recién, de mil lugares donde fui, no quedé en mil castings. No. ¿Entendés? O sea, que está bueno el mensaje que le podés dar a tus alumnos también, ¿no? Sí. Esta es tu forma que ahora estás, digamos, trabajando con tus escuelas, pudiéndole dar un mensaje. Ay, perdón, ¿no tiene una toallita? Ahí la estamos pidiendo. Ay, sí, perdón, que estoy empapada y se ve horrible. Pero contame, contame mientras. Sí, mirá, en realidad cuando yo doy seminarios, que doy a la vez los seminarios de danza, que bueno, yo viste que tuve la lesión de las dos rodillas, que me rompí ligamentos cruzados. Paralelamente, bueno, ay, perdón, sí, mi amor. Ahí pasan para darle. Gracias, muy amable. Ahí está. Sí, porque me veo, queda horrible, pero bueno. No te preocupes, estás rey. Este, entonces, yo cuando doy estas charlas motivacionales, junto con el seminario de danza, donde fusiono el clásico con la técnica ya sur urbano, que tengo un asistente que me ayuda también, porque hay ciertas cosas que ya con las operaciones de las rodillas no puedo hacer ciertos pasos, pero me ayudan un montón en cuanto a los asistentes, bueno, que lo bailan. Pero antes de todo eso, por eso a veces me dicen, ay, pero tan largo, porque a veces dura cinco horas, seis, pero porque a mí me gusta, no es, llego, bueno, vamos, vamos a la clase, vamos a hacer la entrada en calor, a la barra, no, no, tranquilo, viste, que lamentablemente no hay tanta humanidad hoy, está todo, por eso yo estoy bien, porque digo, gracias a Dios tengo un hogar, tengo un plato de comida, pero yo vivo, o sea, la realidad es esto, los pies sobre la tierra, salgo de acá, estoy angustiada porque veo todo lo que está sucediendo en el país y a mí me genera una angustia tremenda, se me desgarra el alma. Pero bueno, hay que seguir, entonces cuando le digo a los chicos esto de la gota y después les digo, primero me gusta conocerlo a cada uno, su nombre, por qué quiere bailar, si realmente lo siente, lo quiere, conocer un poquito y de ahí comenzamos la clase y después que me dice, no voy a la pastora, no, porque va todo unido, en lo espiritual, con lo físico, con lo técnico y como digo, tu cerebro es tu mejor arma o tu peor arma. No, estoy 100% de acuerdo y si yo te digo, ¿cuál es el mensaje que te gustaría darle, no solamente a tus alumnos, sino vos como a todos? Porque yo pensaba hoy, para vos después de haber bailado toda la vida y de haber sido tan reconocida y de estar en las tapas de, que ahora vamos a hablar de la tapa de interview en España o de haber sido reconocida, de repente no podés bailar, ¿cómo procesaste eso? y ¿cuál sería el mensaje que te gustaría transmitir? Para mí, yo soy más de, como digo siempre, soy de acción, ¿no? No me gustan las personas que hablan, hablan, ¿viste? Transmitir, para mí es esto, la perseverancia, la voluntad y tenacidad, no hay fórmulas mágicas. Entonces, yo creo... Es el trabajo del sacrificio. Sí, sacrificio, ¿no? Porque gracias... A mí cuando también tengo colegas que dicen el sacrificio, no, no, si vos haces lo que amás, no es un sacrificio, es un esfuerzo, 100% es un esfuerzo, pero no, sacrificio es cuando tenés que hacer algo que realmente te duele el cuerpo y tenés que trabajar porque no tenés plan B. Pero cuando uno, gracias a Dios, que soy una bendecida, que puedo llevar mi misión y que la, o sea, la pude descubrir también gracias a la base de tu mamá, tu papá, que son los motores. Entonces, cuando uno es chico, yo, gracias a Dios, tuve estos padres que pudieron ver mi forma, mi actitud, esa parte inquieta y me dijeron, bueno, te llevamos a Danza para probar. Y de ahí conecté, conecté y nunca abandoné. Entonces, yo creo que es clave que cuando sos chiquito, o mismo adultos, yo tengo gente adulta, adolescente, doy a gente también de 60, 70, 80, porque digo, como siempre, el arte, el deporte es lo más sanador. Lo más sanador. Porque es el momento donde, en mi caso, como cantar, actuar, lo que te haga feliz, lo tenés que hacer. Porque al menos es ese momento que, más que yo soy una mujer apasionada, 100%, en todo lo que hago, pero es cuando yo realmente me conecto con mi ser, con mi interior. Entonces, puedo vivir el 100%, el presente. Porque mientras tanto estoy acá, pero bueno, pienso, no en este momento, porque esto amo, estar acá, porque es mi escenario, ¿no? Pero cuando uno está, viste, lo cotidiano, a mí es como que me aburre. Entonces, digo, primero, cuando sos chiquito, tratar que los padres vean, estudien, observen a sus hijos. Acompañenlos. Claro, acompañarlos, educarlos, que hoy por hoy, viste, la educación es lo uno. Qué hermoso escucharte decir esto de me conecté con mi ser, me conecté con mi interior, porque antes, o sea, te veo como en un camino espiritual, ¿no? Estás como en un camino de descubrimiento propio. No, no, siempre lo tuve. Lo que pasa que, bueno, viste, en el medio, a veces, yo fuera del medio... Es mucho más frío, lo más hipócrita. Sí, es hipócrita. Y yo como que no comulgo, amo el medio, amo lo que hago, pero a veces no comulgo con el medio. Por eso entro y salgo, entro y salgo. A veces no estoy porque no me gusta la persona, porque no me identifico, ¿no? Porque esté mal o bien, porque yo no soy nadie para juzgar, hay una energía superior. Pero cuando veo que no me identifico, me voy. Es más, me pasó en el colegio, de chiquita me mandaron a terapia porque no me integraba en el colegio. Cuando iba a danza, era capitana, líder, pero porque me dijo la psicóloga que mamá lloraba porque me mandaron a terapia y dice, no, donde ella está cómoda, se relaciona y es líder. Donde no, no se comunica. Y hoy por hoy también me pasa que a veces yo, que soy re charlatana y me encanta, pero porque siempre tengo... Somos un todo. Vos no podés ir solos, hay bailarinas. No, no, sos un todo. Y eso va acompañado también de lo espiritual, porque la fe es lo que te sostiene. Sin duda. Porque si no tenés fe, perdón. En los diez, de diez castings, nueve me dijeron que no, ya hubiese abandonado. ¿Y qué es lo que más orgullo te da de todo lo que has transitado en tu carrera? ¿Qué es lo que vos decís? Esto me dio orgullo porque con esto pude lograr algo, no sé, trascender para mí, que eso es lo que digo, que para mí es el verdadero éxito. Cuando uno se siente orgulloso con algo, ¿qué hizo? La perseverancia que tengo, la voluntad y que soy una gladiadora porque con todo, como digo, cada uno con sus batallas, pero en mi caso, con todas las que tuve, sigo. O sea, siempre sueño, 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 que sé también, ¿no? Es la meta. Yo me pongo un objetivo, pero tienen que ser las metas cortitas para lograr este gran objetivo. Entonces, esos pequeños hacen que vos llegues ahí. Pero llego ahí y ya está. O sea, a mí lo que me... De mí es esto que siempre estoy buscando cómo avanzar, cómo hacer, cómo hacer. No me quedo en esa frustración, lloro, me amargo, pero sigo. Me dura dos días y siempre fui de seguir. Entonces, creo, eso es lo que valoro, esa perseverancia y voluntad y tenacidad que no sé dónde. Y sí, que se dé la unión de mi mamá y mi papá que está acá en los genes, porque los dos eran muy... Qué lindo igual tener esa imagen de tus padres con ese amor y con todo lo que te digas. Claro, sí. Laura, y si te pregunto, ¿cuál es el sueño que tenés ahora? ¿Qué es ese? Porque sos de pensar en... Mucho, sí. Pero ahora, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría que suceda? Mirá, muchos sueños. O sea, me encanta. Hice películas. Siempre me... El arte, el arte. Igual tengo en cabeza, como te dicen, más deportista, porque a mí me gusta el trabajo en equipo. Es como la unión. Y a mí me gusta esto, ¿no? Llevar esta misión del arte, ser una comunicadora de esto, ¿no? Que sé que ayuda y salva. Porque lo he hecho a los 15 años, iba a zonas vulnerables, iba en bici, otro mundo, iba en bici, mochila, grabador, y juntaba y daba clases y me volvía a casa. Hay que hacer mucho eso, acompañar y abrir... No, empatía, sentido común, amor. No puede faltar tanta... Registrá a tu compañero, registrá cuando vas por la calle, mirá qué sucede. O sea, si no nos unimos, no salís adelante. Entonces, a mí me encanta todo. Y como sueño es mucho, tengo proyectos para hacer programas, que los tengo todos, que he ido a hablar y a encarar, porque vos y yo no espero que me llamen, o sea... Muy bien. Y el laburo es que buscárselo, hay que llamar e insistir. Y soy una emprendedora nata. Yo como yo. Me encantó que hayas venido, gracias por haberme venido a visitar y te espero muy pronto. Y bueno, voy a ir a la escuela. Vengan, a la Croce 21.13, ahora tenemos la muestra, que estoy a full, la vamos a hacer en el Teatro Avenida. Ay, me encanta. Sí, es hermoso, y la hacemos ahora. Y la escuela hay de todo tipo de materias y también estoy dando charlas y seminarios motivacionales. Arroba Laura Fidalgo, el tuyo, ¿cuándo es? No, Laura... Encima soy malísima con las redes. Laura Fidalgo, ok. Laura Fidalgo, guión bajo, ok. Ok. Bueno, ahora te empezamos a seguir. Gracias, Laurita, por haber venido. Gracias, mi amor. Buena vida, bendiciones. Gracias. Como todos los años, es importante que nos cuidemos del dengue. Recordemos vaciar y cepillar los recipientes que acumulan agua. Juntos podemos prevenir el dengue. Para más información, entra en buenosaires.gov. Dicen que si uno toca la pancita, por ahí quizá. Yo quiero el segundo. Estamos complicados, pero bueno, el segundo... Ay, ya va a llegar. Ay, qué hermoso. Maggie, contame cómo la estás viviendo. Ay, soy muy feliz. La verdad que tenía muchos miedos. Bueno, soy mamá primeriza, es mi primer hijo. Sí. Y tenía muchos miedos. No sabía cómo era estar embarazada. Y estoy, creo que, no sé, viviendo uno de los momentos más felices de mi vida. O sea, totalmente. Y mirá, ahí tenemos la eco. Estamos viendo la eco de... Esa fue una de las primeras ecos. Ah, no, no, lo que lloré. Lo que lloraste, ¿no? No me filmé porque estaba destruida de llorar. O sea, de felicidad, obviamente. Pero, ¿estabas buscándose mucho tiempo? ¿Fue una decisión, digamos, tomada con tiempo? O fue, bueno, que llegó bienvenido, gracias a Dios, ¿no? A ver, yo siempre quise ser mamá. Eso lo tenía clarísimo. Sí. Pero nunca era el momento, ¿viste? Que, bueno, vos me conocés, yo no paro. Siempre estoy laburando, siempre estoy haciendo cosas. Y nunca nos pusimos a buscar a conciencia. Entonces, cuando cumplí 30, dije, bueno, voy a congelar óvulos. Porque me parece que es momento, por las dudas, porque está pasando el tiempo. Y cuando hice ese tratamiento, te estudian todas. Sí. Y me dijeron, mirá, la verdad es que hay poquitos. O sea, lo voy a decir en criollo fácil de entender. Que le baja reserva ovárica. Exactamente eso. Que fue lo mismo que me pasó a mí. Muy poca reserva ovárica. A mí me agarró una angustia terrible, porque fue como, en vez de estar laburando tanto, la chica de fertilidad, mi doctora, me dijo, vos tendrías que estar buscando un bebé. Ahora. Y para mí fue terrible, porque tenía un montón de contratos por delante, un montón de laburos, un montón de cosas, y no podía ni disfrutar lo que estaba haciendo, porque estaba pensando en que en realidad tendría que concentrarme en quedar embarazada, en contar las fechas, en si lo quería hacer de manera natural. La cuestión es que en el medio de todo esto, en algún momento, mi cabeza dejó de pensar. Y en el medio de todos estos laburos que te digo, este año, de repente quedé embarazada naturalmente. Y cuando me hice el test, no lo podía creer, porque era como si me habían dicho que no, que iba a ser re difícil, que iba a tener que buscar un montón, que me tenía que... Y acá estamos. Mirá que hermoso mensaje, Magui, porque a mí también me dijeron que yo tenía muy baja reserva abarica y que iba a ser imposible que quede de manera natural. Ah, ok. O sea, que esto que estás diciendo le puede estar pasando a un montón de gente. Esto sucede. Y está bueno pensar en eso, ¿viste? Sí. Que no te lo puede decir un doctor, una doctora, así como hay profesionales increíbles, también nosotros tenemos que pensar que, ojo con lo que te dicen, porque no es real. Así te digan que no podés quedar embarazada, el milagro existe. Total, y no somos las únicas, tengo otra amiga también que es del medio, que no la voy a nombrar para respetarla, pero digo, le pasó exactamente lo mismo. Sí. O sea, yo estaba muy tranquila, porque bueno, ese día no nos cuidamos claramente, y después cuando quedé embarazada, mentira, no puede ser, si a mí me dijeron que no, que iba a ser muy difícil. ¿Y cómo lo estás llevando? Bueno, el embarazo, ¿de cuánto estás ya? Estoy de seis meses y medio. Hermoso, hermoso. No, no lo puedo creer. ¿Y cómo lo estás llevando? Feliz. ¿Tenés cambios? Ah, feliz. O sea, no me pasó nada de todos los síntomas que dicen, tuve una sola semana que hacer mucho reposo, porque vino todo junto, y después, la verdad que es un embarazo hermoso, cada cosa que me pasa es como, sí, duermo como nunca la vida, nunca dormí tanto. O sea, yo, viste que no parás, no, no, sueño todo el día, y bueno, estoy comiendo más que nunca. Sí, sí, obvio. Más que nunca. Magui, ¿y cómo nos llevás adelante el tema del trabajo? Porque encima vos no paraste, venís de vacaciones ahora, pero no paraste en todo el año, ¿no? No parés. Contame qué has hecho, porque leí y digo, no, pero no le puedo estar preguntando por todo. No, te cuento así velozmente, filmamos hasta los cinco meses, o sea, yo después del 2016 más que nada me dediqué al cine, y hasta mis cinco meses estuvimos filmando cosas que tenía, películas, que tenía para este año, pero hubo una en la que tuve que avisar, apenas quedé embarazada, porque les dije, chicos, en tres meses, que es la fecha de filmación, es una corredora olímpica, y les dije, no vamos a estar, primero que no voy a poder correr, porque no lo hice toda la vida, y el médico me dijo, no, ni se te ocurra. Y segundo, que obviamente el cuerpo no va a estar como una corredora olímpica, no hay manera, y me dijeron, bueno, no te preocupes, grabamos esas escenas ahora, grabamos en ese momento, y las escenas que quedaban, la vestuarista vino a casa y me dice, mira, tenemos que hacer un laburo bárbaro para todo lo que queda de la peli, para que no se note que estabas de tres, en ese momento estabas de tres. Y después, bueno, decidí un poquito frenar, me tomé unas vacaciones, como bien decís, una baby moon que se le dice ahora, y ahora estoy súper tranqui, tengo ahí un ofrecimiento para hacer un largometraje a fin de año. Te focalizaste mucho en la actuación, ¿no? Y decidiste que era el momento. Fui para ese lado, sí, fui para ese lado. Pero me sorprendió que te fuiste para el género de terror, porque casi todas las películas que estoy viendo que hiciste fueron, a ver, todas películas, la forma del bosque, el juego de las cien velas, y te fueron sucediendo cosas paranormales, ¿no? Bueno, fue muy divertido. O sea, yo no pensaba en el cine de terror. Cuando pensaba en hacer cine, dije, yo quiero hacer cine, vamos, aunque tenga que decir, no sé, la mesa está servida, un papelito así chiquito, no importa, pero mi sueño era, bueno, quiero ir para el mundo del cine. Mirá, mirá, ahí estamos viendo la forma del bosque. Y, bueno, cuando se empezó a dar, me empezaron a... Cuando entras un poco en el género de terror, por ahí te ve un director, después te ve otro, y dice, bueno, porque muchos actores por ahí no les gusta el género, o no quieren hacer terror en Argentina, o no se animan, o lo que fuere. Y yo fui de lleno enamorada total de hacer terror, de saber cómo era el detrás de escena. Y, por suerte, acá tenemos muy buenas productoras de terror. Sí, muy. Que hacen películas que son muy buenas, de muy buena calidad, y las hacen también para afuera, algunas en inglés. De hecho, la última que hiciste fue al Festival de Cannes. Compitió y estuvo tarnada. Y fue así, ches. Y llegó a un lugar importante, ¿no? Así es. Sí, por suerte, bueno, esta que estamos viendo ahora, que es el Juego de las Cien Velas, también se vendió en 200 países, estuvo en Amazon. Esta es la que hicimos ahora, fue la parte 2, que se estrenó en Uruguay hace poquito. Pero vos sabés qué, por ahí la gente no sabe que te llamás tanto la actuación, y que fuiste para el lado de la actuación, ¿no? Por eso dije, tráiganla y hablemos de eso. Es que, por ahí, no sé, yo a veces pienso que cuando uno no se mete mucho en escándalos y en cosas así, ¿viste que el laburo a veces no te preguntan tanto qué estás haciendo? No, igual el camino, te puedo asegurar que este camino es el mejor, y es el que más perdura y es el que le llega a la gente. Es el que a mí me hace feliz, así. O sea, yo te tranquila. Uno tiene que elegir lo que lo hace feliz. Y es el que me hace feliz. Pero bueno, ahí estamos, haciendo pelis de terror. Me podés ver desde la buena que corre y muere, hasta la más mala, malísima de todas, que esa vive. Y vos te gusta, te capacitaste para eso. Yo me capacité desde chiquita, tanto en baile como en actuación. Lo que pasa es que acá se me abrieron las puertas del baile al 100%. Entonces, profundicé ahí todo lo que pude. La bailarina se dio todos los gustos de estar al lado de Marcelo, de, no sé, bailar en teatro. Y de repente, me corrí. Mirá, me dice el negrito que es un buen momento para ver cosas de Maggie. Mirá. ¡A ver, a ver! Mirá, me dice el negrito que es un buen momento ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡Qué impresión, don Doménico! Nosotros pensamos que usted estaba muerto. Papá, no me estaba. Ay, perdóname, ¿usted quién es yo? Yo soy tu esposa. Yo soy tu novia. A la marosca. ¡Somos sus hijas, papá! Me paró yo, me paró yo, me paró yo. ¡Y ahí va, Jale! Decime por qué te llamas Kimberly. No, Antonella. ¿Qué puedo decir Kimberly? No. ¡Está perdida y ya se me fue de la mar! Es un viento, una película, ya... Papá es hermoso. Yo nunca estuve con una mujer. Yo tampoco, no pasa nada. Arriba. ¡Ay, Maggie, bravi! Y, ¿qué, y cuando te dicen, f***, reventada, ni f***, esas cosas de las redes, ¿no? ¿Qué haces? ¿Respondés? Sí, respondo, pero de otra cuenta, obvio, no de la mía. Pero esta es una película. ¡Hagga ya! ¡Hagga ya! ¡Hagga ya! ¡Hagga ya! ¡Hagga ya! No, no, impecable tu nivel de inglés. Gracias, bueno, eso me ayudó mucho para quedar, éramos un montón en el casting. Te abre puertas. Claro, el inglés al toque fue como, ah, bueno, y además habla inglés, ok, listo. Y bueno, ahí está, qué lindo que terminaron con Clave Argentina. Bueno, un poco estamos en casa. Y Clave Argentina es uno de los programas más vistos del canal. Sí, sí, todavía está el aire y va cambiando los horarios, pero todavía está. Y me di el sueño, el pibe. Clave Argentina, o sea, me di el gusto de viajar por toda Argentina, comer rico, nada, hacer las mejores actividades. O sea, fue hermoso, hermoso, hermoso. Qué lindo eso de poder, yo dije, qué cantidad de trabajo, porque conducir, hacer de panelista, estar en... ¿Cómo elegís los trabajos? Bueno, yo siempre fui de como enfocar qué es lo que quiero hacer y tenía muy claro que quería hacer cine. Pero tampoco podés dejar de trabajar hasta que se abre la puerta esa que vos querés ir. Obvio. Entonces, soy muy de, bueno, sale un programa en tele, hagamos el programa en tele, sale a hacer, no sé, lo que sea. O sea, vamos, sí, he elaborado muchísimo como bailarina, como conductora, pero bueno, siempre buscando que se abriera la puerta del cine. Y que ya abrió. Siempre contando, ¿viste? En el cine de terror. Sé que te fuiste a Montevideo con Dieguito Veares, un amigo que tenemos en común. Ah, lo amo. Y se llenaron todas las funciones. Lo amo. Te fue bien. Esa fue otra, estaba embarazada de un mes y no sabía. Pero pará, ¿y no le habías dicho nada a él tampoco? No, él tampoco sabía. Y digo, mira que no contó nada, qué bien que ha reservado. Nada le dije. No, no. No le dijiste a nadie. No le dije a nadie. Muy bien, muy bien. Me enteré en el medio del bardo de ir y volver a Uruguay a hacer función. Y bueno, terminé obviamente la temporada de teatro. Pero esto te cuento, sala llena, le fue muy bien. Hermoso, sí, hermoso. Una comedia con Dieguito Veares que como director es excelente. Así que la pasamos genial, estuvo buenísimo. Disfrutaron. Sí, Montevideo es precioso. Magui, ¿y cómo pensás que vas a ser como mamá? ¿Esas mamás controladoras como yo que no nos dejamos en paso o más relajadas? ¿Cómo te sentís? No sé, todo el mundo me dice, te va a volver loca. Y yo creo que yo lo voy a volver loco a él. O sea, porque... Aparte de un varón, es el lindo ese momo de varón. ¿Cómo se va a llamar? ¿Ya tiene nombre? No, todavía no, pero estamos ahí. Ay, ¿qué opciones tenés? Pará, tirame opciones. Ay, no, porque el padre me mata si lo llevo a decir. Pará, el padre, 14 años que estás en pareja. Sí. Yo lo sabía, pero ¿cómo durás tanto? Es el mismo de siempre, es el mismo de siempre. El que se bancó todo el real. Pará, dame la fórmula, dame la fórmula. Bueno, en un ratito Héctor Díaz, que vamos a hablar con él, que él también hace muchos años que están en pareja. Cuéntenme la fórmula tantos años. Te juro que no sé cuál es la fórmula, yo creo que es hablar mucho, contarse todo, mucha comunicación, decir lo que uno necesita. Ahí está tu pareja. En todos los ámbitos. ¿Cómo se llama? Octavio. Octavio. ¿Lo tenés guardado, Octavio? ¿No te gusta? ¿Él no le gusta? No, a él no le gusta. Nada. Yo te mostraría todo lo que hace H24, o sea, pero a él no le gusta. No le gusta. Y ahí con el N estamos porque yo le dije, ¿cómo? Es mi hijo, escúchame. Yo lo primero que voy a hacer es mostrarlo. Mostrarlo. Y dice, no sé, no, no sé. No, a él le dije. No, hay chance. No, no hay chance. No, en esta no te cedo. En esta no te cedo. Y no, un poquito y un poquito. Vos no querés salir. Pero ¿por qué tiene perfil muy bajo él? Él tiene perfil muy bajo, no le interesan las fotos, pero no tiene ni redes sociales. Él es así. Es como mi hermano. Así fue, así conocí y así sigue. No, y es lo que quiere ser, o sea, es que te rompe mucho. Después el que te saluden por la calle. No, no sé. ¿Y él cómo hace con eso? No, no le jode. O sea, él respeta lo que a mí me gusta, pero no es lo que a él le gusta. O sea, yo hago mi vida, él también. Y cuando estamos juntos, obviamente, él se ríe. Porque aparte le dicen, ah, vos sos. Sí. Maggie, ¿para cuándo tiene fecha? Febrero. Febrero. Acuariano. Acuariano. Ya averiguaste todo. Es que no conozco ningún chico de acuario, me vuelve loca la cuestión. Porque conozco de todos. Yo tampoco, ¿vos sabés? ¿Alguien conoce a alguien de acuario acá? No hay nadie de acuario. No hay nadie, ¿ves? No hay ningún acuario, no. Bueno, será un misterio. Me encantó recibirte, me encantó conversar con vos. Te deseo lo mejor. Gracias, hermosa. Siempre es un placer verte. Yo también, para mí es un placer verte. Vamos a ir a un pequeño corte cuando regresemos. Héctor Díaz, vamos a hablar de su carrera y de todo. Corte, regresamos enseguida. Uno de los actores más reconocidos hoy en Argentina, pero aparte de que haces cine, teatro, haces de todo. Héctor, no paras de trabajar. Bienvenido, Héctor Díaz, muchas gracias. Muchas gracias a vos, bueno. Qué bueno vernos. Lo primero de lo primero es, tu hija es acuariata, porque vieron que estábamos diciendo que el hijo de Maggie Bravi va a ser acuariano. Y dijo no conocer a ninguno, ¿no? ¿Cómo son los acuarianos? ¿Cómo es tu hija? Bueno, al menos... Qué rara manera de empezar la nota, ¿no? Sí, muy rara. Mi hija es muy simpática, multifacética, muy creativa, de un carácter muy fuerte. O sea, consigue siempre lo que quiere. Sí. Pero súper simpática y amorosa, y le encanta abrazarnos y decir que nos ama. Es un sol. Estás enamorada. Estoy en el momento de mayor enamoramiento. Sí, ¿no? Sí. Y porque aparte fue como muy deseada, ¿no? Sí. Bueno, creo que todos los hijos son deseados, pero yo siento como que... Sí, es verdad. Yo te veo a vos como un padre baboso totalmente. Sí, primero un padre demorado en la vida, porque por un momento no lo tenía tan planeado, pero después con Maida, después de muchos años juntos... ¿Cuántos años llevaban de relación? Sí, llevábamos ocho ya. ¿De relación? De relación cuando tuvimos a Eloisa. Sí. Ahora llevamos doce. Qué hermoso nombre, Eloisa. Además, ¿se te ocurrió a vos? Hermoso. Se me ocurrió a mí... Mi viejo se llamaba Eloy, pero no en referencia a él, sino buscando nombres, recordé el femenino, no sé por qué, de mi padre. Fue muy loco eso. Bueno, debe tener alguna explicación psicológica. Pero nos sonó muy bien en mujer. Sí. Nos sonó muy hermoso, muy un poético. Sí, me encantó, Eloisa. Pero vino de mi viejo. Sí. Y Eloisa, padres, bueno, una madre muy grosa y un padre muy groso, actores, ¿vos la ves como con esa beta? Que vos decís, me está actuando la nena. Bueno, sí, nos engatusa mucho con eso. Sí, ¿no? Sí, tiene mucha actitud para posar, para la fotografía, para armar personajes. Uno no quiere digitar nada para ningún lado, ¿viste? Con un hijo. Pero ella demuestra que tiene sus formas. Es muy simpática, muy entradora. Héctor, leyendo de vos, leí como que te faltaban cinco materias para recibirte de periodista. Es verdad. Y fue como que fue una casualidad el tema de la actuación en tu vida, ¿no? Sí, bastante. No sé si una casualidad. ¿Fue para reconquistar una novia? ¿Cómo fue? Contame cómo fue ese comienzo. Sí, fue un poco más enreverado que eso, pero en realidad yo sí tenía una novia que estudiaba psicología y entonces en una ruptura que se produjo en esa pareja que a mí me dejó bastante contaminado, sería. Sí, sí. Triste. Y triste. Empecé a operar de determinadas técnicas que en el fondo eran técnicas de reconquista, ¿no? No lo sabía del todo en ese momento. Y una de ellas fue a hacer psicodrama con Pavlovsky. Con Pavlovsky, sí, sí. En su escuela de psicodramatistas. O sea, no era otro objetivo que ese. Y ahí es donde me encontré medio de casualidad con la primera sensación de un público. O sea, de pasar a representar algunos ejercicios de psicodrama y que alguien me mirara y darme cuenta que, bueno, en principio causaba cierta gracia mi presencia ahí adelante. Y yo no entendía bien por qué. Eso hizo que al año siguiente dijera de probar en teatro y ahí caía en teatro. O sea, medio indirectamente, pero fue por eso. Pero sentiste como que había algo que te llevaba, ¿no? Me llevaba. Que era una energía que la gente te aprobaba. Sí. Y esto de... Vos te sentías más tímido. Sí, era totalmente inhibido. Yo jamás podía pensar en romper ese muro y dejarme observar por otro. Todo lo contrario a lo que puede imaginarse uno de alguien que vive expuesto, sería. Sí, sí, sí. Que mi profesión vive de la exposición. Pero la verdad que me cambió, me refundó, digamos, la vida. Y esto de verte ahora, yo pensaba el otro día, decía, qué groso debe ser. En 1985 participaste de esa película. Bueno, has hecho una trayectoria, un recorrido importante. Ahora con Verónica Ginás en Calle Corriente, ¿qué sentís que fue sucediendo? Porque vos, ¿te lo imaginabas de chiquito? ¿Lo soñaste? ¿Lo visualizaste? No, yo de chiquito empecé. Todo esto que pasó con Pablo Osqui, todo eso ya tenía 26 años. Tenía una formación incluso universitaria. Mi vida iba más bien por otro lado. Por otro lado. Con lo cual no había imaginado mucho de joven. Era otro mundo para mí, el mundo de la parándula o de los actores. Era un mundo extraño. En todo caso, más de eso, de fan de algunos, del cine sobre todo, más que de la televisión, que otra cosa. No, nunca imaginé nada para mí. Y después, como se me fueron dando las cosas a mí, la verdad que fue tan de hormiga, tan poco a poco, tan natural también, tan poco forzado, que siempre me fui... Mucho de la mano de Javier Dolte. Claro, que siempre me fui encontrando en el medio, de alguna manera, ¿no? No lo fui a buscar, sino que me encontré galopando con alguien que me había puesto ya el caballo debajo. O sea, era como una situación que se produjo un poco al revés. Yo siempre la disfruté, al punto de que me costó admitirme como actor. Me parecía tan extraño. Ahora ya no tengo dudas, pero hace hasta 10, 15 años, era una actividad como un poco que yo hacía, pero no que era. Y esto de lo que recién hablábamos, de la perseverancia y la constancia, ¿no? Sí. Porque como vos dijiste, fuiste haciendo muy de a poquito. Muy de a poco, sí. Y cuando te empiezan a llegar estas oportunidades, como en 1985, o todo lo que fuiste haciendo, ¿cómo lo tomás? Bien, sin sorpresa. Por ejemplo, en el caso de Argentina en 1985, yo había laburado en dos películas anteriores con Santiago Mitre. Entonces también ahí se produce como una especie de curso natural de las aguas. Nada es muy como abrumador o caudaloso. Cuando me ha llegado, siempre me pareció como, no te voy a decir que me ponía hiper feliz, pero tampoco me parecía totalmente alocado y desatinado que eso estuviera ocurriendo. Porque había ocurrido algo antes. Claro. Siempre fue como eslabones, ¿no? Al menos así me ocurrió a mí. Quizás sí el impacto con que nombraste a Javier, Sí. Dolte. Yo en un momento tuve una obra muy, muy importante con él. Muy cercana. Y con Gloria Carrá, que se llamaba Estás Ahí. Pero pará, fue una obra que empezó en el Dolte, terminó con Seba Rustrach. Terminó en todos lados. O sea, pero ¿cuántos años de obra, es una obra que comenzó Under y comenzó a crecer? Comenzó en el 2004. En realidad comenzó... Terminó en Nueva York, en Broadway. Sí, a ese nivel, digamos. Sí, fue que creció. Tuvo muchas etapas a lo largo de nuestra vida, tanto de Gloria como mía y de Javier. Todo nos representó y nos marcó mucho. ¿Cómo se llamaba Estás Ahí? Estás Ahí. Con signo de pregunta. Era una pareja. Una pareja, una obra muy bella, muy particular, muy graciosa y a la vez... O sea, una comedia totalmente hilarante y a la vez totalmente sensible y emotiva, con un final donde uno miraba al público que estaba llorando y sonriendo a la vez, lo cual era muy hermoso de ver en un saludo. Y yo creo que ese momento sí fue como marcar un territorio grande. Ese fue un antes y un después. Sí, sí, porque hubo... Tanto para Gloria como para mí era muy difícil lo que había que hacer sobre el escenario. O sea, era un desafío muy grande, te diría técnicamente hablando. Había que sostener algo muy inverosímil, muy particular, actuar con un hombre invisible, en definitiva se trataba de eso, y volver eso creíble. Y no pasar por locos, sino generar ese otro ser que actuaba con nosotros. O sea, que era un desafío actoral enorme. Estábamos todas las funciones con mucho terror de si saldría o no cada vez. Mirá que linda. Eso es para un actor y después de tantos años de... Eso es lo lindo del teatro, ¿no? Sí, tremendo. Esa adrenalina, ese salto al vacío, que no sabés que nunca cómo va a pasar. Porque aparte no hay una... Porque hay gente que te dice, no, pero actuar es lo mismo todas las funciones. No, no hay una función igual a otra, querido. ¿No? Ni loco, ni loco, ni loco. No, por suerte, ese temor previo que te pica la panza y que decís saldrá o no saldrá y no querer fallar, uno siempre lo tiene... Va, a mí por lo menos me pasa que es como una especie de marca, ¿no? que me acompaña. Para mí ni para mal. Y ahora, Antígona en el baño. Lo quería leer bien porque digo, no me quiero equivocar. Pero aparte, miren el elenco con Ginás y Lamote. O sea, fue mi amiga que nos dejó una entrada, vos sos un genio. Me dijo que es impecable esa obra, de principio a fin, que no paraba de reírse. Ya me gusta ir a ver las obras antes de que vengan ustedes, pero bueno, en este caso... Pero me dice que es muy bueno y tu papel que dice que no paró de reírse. ¿Cómo te estás llevando? ¿Cómo la están pasando? Contame todo. Mirá, realmente es una fiesta. Hacer una comedia con Verónica y con Esteban en sí fue muy importante porque fue volver a reencontrarnos en realidad los tres. Nos conocemos de alguna zona de hace muchos años del teatro, del cine con Vero. O sea, tenemos un conocimiento de nosotros en otra época de nuestra vida. Entonces, no era una novedad reencontrarnos. Por eso también fue natural. Pero bueno, hoy Vero es como una capocómica. Esteban es un actor súper popular y reconocido y buenísimo. Y yo también tengo por detrás un montón de años de teatro. Son los tres enormes. En principio, reencontrarnos fue hermoso. Luego, ensayar la obra es una obra tan particular. Es una comedia muy salvaje. Una comedia disparatada, pero también muy al estilo de... ¿Quién la escribió la obra? Es una... La actor se llama Facundo Silverberg. No tiene nada que ver con Julieta. Sí. Y luego, Verónica se sumó a la autoría porque hizo mucho trabajo sobre la dramaturgia de Franco. De Facundo, perdón. Franco se llama tu hijo. Sí. Se me vino. Se me vino porque lo tenía ahí. Sí, sí, sí. Entonces, son coautores de la obra. Luego, en los ensayos también los... nosotros seguimos elaborando mucho el material y trabajándolo. Agregando, cambiando. Suele suceder cuando tenés genios así. Sí, sí. Mucho más con Vero que es una persona que labura mucho con el aquí y ahora de los actores y como que va renovando. Y sobre todo en funciones sigue renovando también. Pero una obra de la cual, haciéndola y ensayándola, no teníamos mucha conciencia de lo que estábamos haciendo porque era tan incorrecta en un sentido, tan fuera de borda que hasta que no apareció el público no la entendimos. O sea, realmente la terminamos de entender con la gente. Mirá qué bien. Eso fue muy notable. Eso es lo llamativo. O sea, pasa con las comedias en general. Pero en este caso en particular es tan zarpada, no me sale decir otra cosa para no spoilearla, pero es una tragedia, por eso es Antígona en referencia a la Antígona de la tragedia griega de Antígona. Pero totalmente llevada a un territorio de una actriz. Me dice que de principio fin es imperdible. Es, es una cosa muy dislocada, muy corrida de eje y muy borde. ¿Qué días y horarios están? Estamos viernes, sábados y domingos, viernes y sábados a las 22 horas y domingos a las 21 en el astral. Bueno, nosotros vamos a ir con Charly y Isa. Este fin de semana quiero ir a verlos porque mañana voy a ir. Pero sí, sí, porque me dijeron que no me la puedo perder. Héctor, me encantó recibir... Mañana, mañana, domingo. Sí, mañana domingo. Me encantó recibirte, me encantó que vengas y yo le quiero mandar un beso enorme a tu mujer y a tu hija que me encanta la familia que armaron. Hermosa. Hermosa y hace muchos años que están juntos. Muchos, muchos, 12, ya para 13. Bueno, vamos por muchos años más, todo el éxito del mundo. Gracias por haber venido. Nos vamos a hacer un pequeño corte muy chiquitito cuando regresemos a la historia de vida de uno de los productores del programa que ustedes se van a quedar llorando conmigo. Yo sé lo que les digo. Corte, regresamos enseguida. Bueno, y llegó el momento para mí de hacer una entrevista muy especial. Gracias. Y les quiero contar a todos mis televidentes, José es una persona que nosotros queremos mucho en todo el equipo. Lo entrevistó Tati de Infobae, lo entrevistó Gastón por el talento en Ceres Libres y yo le digo, ¿cómo puede ser que no hayas venido a contar tu historia? Pero la historia de José es una historia de superación y de salir adelante. Por eso lo primero que te quiero decir es primero agradecerte. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme tantas veces y yo no poder venir porque estaba muy ocupado. Mentira, estamos siempre acá. No, te quiero preguntar esto de, empezaste a conocer tu historia de grande porque yo siento esto de que el bullying que te hicieron de chico, recién después de muchos años de terapia empezaste a entender que te hizo daño, ¿no? Sí, sí, fue cuando toqué fondo, justamente. Yo no entendía lo que me pasaba. ¿Qué sentías que te pasaba? Yo sentía que tenía una emoción muy grande en un montón de cosas, que era una persona muy intensa, muy sensible, pero no entendía por qué. Y quiero aclarar esto del bullying. El bullying en la primaria, cuando sos un nene de 7, 8 años y vas a la escuela y te dicen gordo, maricón y qué sé yo. Yo entiendo y entendí también con el tiempo porque no lo hacían de malo mis compañeros. Era porque capaz que escuchaban a la casa cosas, de hecho, yo ahora soy amigo de todos ellos, pero en ese momento yo sentía que ese gordo maricón venía desde un lugar que a mí me hacía mal. Porque vos venís de una época y una historia donde ser maricón no se podía decir. No, y a los 7, 8 años míos que era el 80 y algo. Por eso entonces, lo primero, ¿te costó aceptar tu sexualidad, José? Es que yo, a ver, en ese momento yo no entendía qué era maricón. A los 8 años uno no entiende qué es ser maricón. No entendías qué te pasaba. Yo era gordo y lamento decir esto, pero a mí dejan de decirme gordo cuando yo pego un estirón a la secundaria, entonces el gordo desaparece, dejan de decirme gordo por eso, no porque no deberían decirme gordo. Porque era otra realidad, otro universo, otro mundo. Entonces, era, que no es que yo estoy hablando bien del pasado, pero es una situación real. Antes se decía gordo, se decía maricón. Ahora también. Ahora también y ojalá que no se diga más. Sí. Vos se sentías muy sensible. Muy sensible. Sentías que algo te pasaba. Ahí comenzás a hacer una ficción de, eras chico y comenzás a hacer una ficción con Cris Morena. Claro, porque fue como una locura que yo veía a Cris. Vos tenías ganas de estar. Yo de San Nicolás, yo soy de San Nicolás, veía a Cris a la tarde a la escuela, jugate conmigo y Cris tenía esa cosa como tenés que ser lo que decías, vos sos único, irrepetible. Y yo decía, bueno, para, no estoy tan loco. Si todos mis deseos... Ahí te estamos viendo. Si yo deseo, esa es la novela de Cris, yo hago un casting, empecé a trabajar en la producción de Cris y después Cris me elige como actor. Y yo empecé a laburar en la novela esta que fue antes de chiquitita, que era un colegio de pupilos y qué sé yo. Yo tenía un personaje de un pibe que se enamoraba de Manuela. Pero yo la pasé todo el año descompuesto porque yo lo que quería actuar era que no se notara que yo deseaba al hombre como sexo. Vos querías tapar eso. Y para tapar eso, en vez de disfrutar, vos fijate que, Cris Morena, te elige para una novela, venís de San Nicolás, del campo, entrás por la puerta grande, entrás a Telefe, te da la posibilidad de tener un protagónico en una novela, con Luciano Castro, con... Y yo lo único que hacía era, yo leía el libro cuando llegaba... Viste que cuando... Estabas sufriendo porque vos deseabas un hombre y que tenías que actuar de que te gustaba la mujer. Sí, y la tenías que besar a Manu. Claro, y vos no querías saber nada. Yo realmente sufría mucho porque cuando llegaban los libros, viste que un actor va a buscar el libro a la oficina de producción cuando se hace una ficción y lo primero que buscás es saber cuántas escenas tenés porque lo que tiene el actor es más escenas. Yo lo que quería era que no me escriban, o sea, yo no quería tener escenas. Entonces, cada vez que tenía que ir al estudio, ahí estoy grabando. Yo ahora lo veo y no se nota, pero en ese momento yo lo único que actuaba era hola, nano, ¿cómo estás? Porque yo lo que quería era que no se notara que me gustaban los hombres. Que no era... Qué importante el mensaje, ¿no? Por esto de que no aceptarse tal cual uno es. O sea, tu dolor era no poder decir yo soy esto y punto y es lo que soy. ¿Y en qué momento ingresa el tema de las adicciones en tu vida? En el mejor momento, yo termino de hacer esa novela con Cris, dije, bueno, no actúo más porque evidentemente no estoy preparado para estar expuesto a algo que me expone cuando yo no sé la repercusión que va a haber. Si yo salía a la calle y a mí me decía alguien que no me conocía, che, maricón, yo me moría. Entonces, toda la novela actuaba de que no se notara. Pero después, empiezo a laburar en producción, me alejo, digo, no actúo nunca más, empiezo a laburar en Videomatch con Pablo y Pachu, casualidades de la vida que se te van dando. Empezás a trabajar en producción. En producción, empiezo a viajar con Pablo y Pachu por el mundo, conozco el mundo gracias a Videomatch y en ese momento en un asado apareció la cocaína y esto, lejos de hacer apología, lejos de hacer apología, en ese momento que yo aspiré la cocaína, la cocaína tiene esa cosa, es como el veneno. Pero no es el mensaje, sí, el mensaje es que lo que sentís en ese momento es pará, no está tan mal, no soy tan raro. Eso fue la sensación que yo sentí cuando aspiré la cocaína por primera vez y nunca más pude dejar de consumir. ¿Cuánto tiempo pasó? 15 años. Bueno, nunca más, ¿no? Porque ahora estás hace dos años limpio y estás en recuperación. Sí, fueron ocho años de búsqueda, de tratamiento, pero cuando yo conozco la cocaína, que es el mensaje que yo quiero dar, porque acá yo quiero separar dos cosas, el consumo social y cuando uno se enferma. El consumo social es que vos vayas con tus amigas o cualquiera... Igual con relación a drogas no hay consumo social, siempre está enfermo, digamos, no hay un... Sí creo que en tu... en tu proceso siento que vos encontraste una puerta en la cual pudiste... Recuperaste, pudiste salir, pudiste empezar a decir yo me acepto tal cual soy. Todos los laburos, yo estaba laburando en el mejor programa de la tele, en el programa más exitoso, qué sé yo, faltaba, no tenía vida. ¿Te despidieron de ese programa? No, no me despidieron, pero en algún punto... No te llamaron más. No, en ese momento... Igual no tiene que ver el otro, tiene que ver uno que no... Obvio, que no pudiste cumplir. Que no podés cumplir, porque es así. La responsabilidad y la voluntad con la droga no existe. Obvio. Yo me dejo estar, me dejo estar y ahí aparece mi familia, que yo me acuerdo de la situación y esta la quiero contar. Mi viejo se murió hace un año y mi viejo... Yo estaba en mi departamento, me había comprado todo y dije, bueno, toma hasta morirme porque yo sentía que no podía dejarla y que yo nunca más iba a poder dejar de consumir. Entonces empecé a tomar en mi habitación y estaban mi mamá, mis hermanos y mi viejo en el living y mi viejo cada 10 minutos entraba a la habitación a decirme, José, tengo el auto abajo, vamos a la clínica. Llamábamos a la prepaga, él llamaba a la prepaga, a la obra social, entraban los médicos, pero ya la ley de salud mental en ese momento no podía obligarte a llevarte en la ambulancia como antes y a internarte. El médico no tenía esa capacidad y digamos ese poder hasta que mi viejo después de 5 días de yo estar casi sin comer, sin tomar agua y drogándome y drogándome y todos a la cocina haciéndome el aguante aparece con 5 policías en la habitación con una orden de un juez y a partir de ahí empezó mi sanación. A partir de ahí, de ese acto de valentía que tiene un padre. El mensaje que nosotros queremos dar es que se puede pero siempre tenés que pedir ayuda y reconocer que tenés un problema y nunca la salida es tapar tus emociones. El comenzar a hablar, ¿no? Porque vos pudiste empezar a hablar. A partir de ahí. Vos pudiste empezar a hablar a decir lo que sentías. O sea, nada, me di cuenta que no me reconocía, que no me aceptaba, que me quería tapar. Y hoy, ¿cómo es el proceso de tu vida? ¿Cómo estás? ¿En qué momento estás? Estoy en un proceso donde todo me parece súper lindo, donde yo disfruto un mate en Parque Centenario, que es lo más chiquito que hay, pero yo lo disfruto. Porque vos, imagínate, te complique que lo sacan 5 policías de su habitación casi muriéndose. A estar hoy sentado acá hablando con vos, hablando con vos de esto, es mostrar que se puede. Yo necesité que mi viejo, con los huevos de un padre que no quería ver morir a su hijo, tome la valentía de sacarme de ese departamento y con una internación involuntaria me salvó. Hay personas que piden ayuda, que lo hacen de otra manera, que tienen otros procesos. Yo lo que digo es que en Argentina necesitamos una ley de salud mental pero urgente, de manera urgente. Hay que trabajar en la ley de salud mental en Argentina y hay que pedir ayuda y saber que solo no se sale de ningún tipo de adicción, ninguna problemática. Porque lo que perde el adicto es la voluntad. La verdad es la voluntad. Bueno, te quiero agradecer enormemente por haber venido a contar tu historia. Sabes que te queremos muchísimo. Gracias Anerito, lo amo que lo amo. Y a vos te digo que si estás pasándola mal recurrí a pedir ayuda. Y que se puede. Gracias mi amor. Se puede. Las veo la semana que viene y me emocioné. Las veo la semana que viene. Los quiero. Chao. Chao.